muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy su amigo vivir estamos en otro capítulo más de crash bandicoot y el día de hoy les voy a mostrar el último escenario de crash bandicoot 2 ya para finalizar este juego que que las que tiene algún pedo que 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 suscríbanse o comenten y bueno les les ojo comentando que pues vamos a enfrentar aquí a las últimas misiones a ver cómo nos va y de ahí vamos a ir por el final secreto dale vamos a darle aquí a pista una guay como el primero por esta y a ver cómo nos va interesante vamos a ver gente como nos va ya saben las primeras las vamos obteniendo así por ahora no vamos a sacar nada esto es aquí así supongo que no le hay otra manera este debe de ser arriba claro era de esperarse para subir vale vale no muy tarde ah bueno las puedo sacar así la idea era otra creo pero no pasa nada al final de cuentas es lo mismo buenísima vale vámonos hasta ahorita muy fácil ay cabrón y aleto qué perro hay huevón vale no pasa nada no todo se puede gente eso se sabe hay que tener cuidadito porque si caes en una zona donde la cochinada esa te enfríe y estás listo no había visto el cristal lo tenía parado enfrente no lo había visto no hay que dormir este interesante y vamos por la gema y ya que estamos aquí vamos para la gema y creo que esta es la difícil creo que debería haber dejado de último esta visión Hmm Oye me estoy Oye me estoy ¡Gracias! 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 Ok, bueno, pues ya terminamos la misión. No pasa nada. Lo único que sí tenemos que venir a regresar a buscar las otras cajas. Tengo que ver como recuperar esa caja, gente. vale, una vale, vamos a Rocky invierte los controles de Welodes, ah carajo aquí se va a poner interesante vamos a checar No te bailan de para atrás 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te bajes en el hueco, hermano! ¡Avíspate, Crash! ¡Suscríbete! 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 Nos faltan 10 cajetas. Vamos a ver si logramos conseguir esas 10 cajas. ¡Ah, bueno! ¡Lo conseguimos! ¡Wiii! ¡Vámonos! ¡Suscríbete y comenta más para que sigas recibiendo más contenido! ¡Anda, Arno, ya! ¡Dame tu dinero! Ok, no nos paga nada, pero bueno, no importa. Tú, ¡suscríbete! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ja, ja! Back attack. ¡Qué razón! Ok, vamos por una más y terminamos el capítulo, creo que de hoy. Bueno, termino aquí la transmisión y luego lo grabo en otro porque tengo que ir a trabajar después. Invierte los controles de vuelo. Esta es otra. ¡Ah, Dios! ¿Son dos? Sí, son dos, Dios. Aguanta. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No vi! ¡No! 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 ¡Ah! 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 Bueno Vamos y sacamos todo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wiii! Buenísima gente Suscríbete, comenta el mejor capítulo de Crash 2 Suscríbete 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 Vamos para la última A ver si logramos sacar esta y dejamos el F para el final Para que tengan el ending Y el ending bueno al final ¡Vale!